quien es líder de emprendimiento del programa de egresados y Julio Cardona, líder del sistema de información y seguimiento al egresado, precisamente del programa de egresados que tenemos en nuestra universidad. Nelson, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, me imagino con mucho trabajo ya preparando esta tercera semana del egresado de nuestra universidad distrital, pero bueno, con mucha expectativa para ya comenzar con esas actividades que se darán punto al 29 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Camilo, buenos días a todo el equipo de la UDESTERO, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para poder socializar todo lo de la tercera semana del egresado. Nelson, gracias, Julio también, cordial saludo. Y bueno, vamos a hablar entonces de la tercera semana, ¿no? Veníamos con un, digamos, un ritmo muy interesante en el 2018, se dio la primera semana del egresado, en el 2019 también tuvimos esta segunda semana con muchas actividades, estuvimos nosotros pendientes, obviamente desde la UDESTERO, de los diferentes escenarios académicos, de esas redes de negocio y de esos espacios también de esparcimiento, ¿no? Que se dieron allí en la Plaza de Artesanos en el 2019, 2020 llega la pandemia, digamos que todo se atrasa y todo se complica, pero bueno, ya retomamos nuevamente esta tercera semana del egresado en el 2021. 2021, a modo general, ¿qué actividades tenemos? ¿Cuál es ese propósito? Y bueno, también hablar de ese reto, ¿no? De generar este tipo de escenarios desde la virtualidad, no sé si se van a dar algunos de forma presencial o semi-presencial. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque pues retomamos la semana del egresado en un año también complejo de pandemia, pero con muchas expectativas. Bueno, no sé si deseas que responda yo o de pronto Julio, sin embargo, pues te voy adelantando algunas cositas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y si lo que tú manifiestas es totalmente cierto, el año pasado no se pudo hacer la semana del egresado de este año, pues la retomamos como tal y entre otras cosas que este año fue institucionalizada mediante resolución 136 del 26 de mayo, si no estoy mal, por la cual se quiere y se organiza la semana del egresado. Te respondo, creo que fue lo último que me preguntaste. No, digamos que sí teníamos proyectados algunos eventos presenciales, pero pues digamos que no hubo como tal ese permiso, entonces todos los eventos se van a desarrollar de manera 100% virtual. Te cuento por encima los eventos que se van a encontrar el día de lunes, como tal es el primer día del lunes 29 de noviembre. A las 3 y 30 de la tarde es la ceremonia de apertura, es un espacio muy simbólico donde pues se va a contar con la participación de todas las facultades, un mensaje de todas las decanaturas para todos los egresados. Ese día lunes pues hay unos eventos a nivel de emprendimiento con el CEN y Fondo Emprender, digamos que a nivel de emprendimiento es muy importante todo el tema de financiación. Digamos que la idea es que los muchachos que se conecten pues puedan conocer cómo es el tema de Fondo Emprender, puedan conocer un caso real de egresados de la Universidad Estatal que han aplicado y que han tenido éxito, y que son entre otras cosas egresados muy jóvenes. Aquí aprovecho para mandar un saludo a Juan David Huasca, que es la persona que nos va a acompañar, de Ascensores Liptop, egresado de Ingeniería Mecánica. Tenemos también un evento junto con el IDETSUT y con el ILUT, que está orientado como tal a socializar, se llama Complementa tu formación académica, básicamente pues es con la intención de ganar a conocer toda la oferta de cursos, diplomados, el tema de idiomas, que es muy importante para nuestros egresados. Tenemos también la primera sesión del Seminario de Empleabilidad para el Éxito y el Liderazgo, que pues básicamente es un espacio liderado desde el Consultorio de Empleabilidad, que es uno de los eventos especiales porque pues te cuento Camilo y a todo el equipo de la voz, y a todos los oyentes, que este espacio no solo se limita a la semana del egresado, sino que las personas que se inscriban van a poder continuar con este seminario certificado después de la semana del egresado. Y pues finalmente para terminar el primer día tenemos un evento orientado como tal a dar a conocer la oferta académica a nivel de pregrado, claro, a muchachos que desean estudiar e ingresar a la Universidad Estatal. Eso sería por el primer día, el segundo día tenemos un evento con el IEDSUD, también tenemos unos eventos, bueno, yo creo que de pronto no es conveniente entrar a puntualizar uno por uno, pero sí te cuento que hay unos eventos muy interesantes con el Mintic, que nos van a hablar acerca de emprendimiento, crecimiento y consolidación, el tema de, bueno, te cuento que también hay unos kits digitales gratuitos, son 100.000 kits para emprendedores y para no emprendedores también, o sea, 50.000 para aquellos que están constituidos y 50.000 para aquellos que no, donde pues básicamente lo que incluyen estos kits son el tema de la página web, de la opción de carrito de compras, del dominio, arroba miempresa.com.co, son interesantes, nos va a acompañar la directora de dominio.co, que nos va a contar de todo esto y cómo pueden acceder a este beneficio, tenemos una capacitación también de cómo llevar el negocio a internet, tenemos la participación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, también para el tema de cómo se apoyan estos proyectos de emprendimiento y pues el tema también de IDARTES, con un evento denominado Innovación y Redes Colaborativas con IDARTES, y pues entre otros eventos también a nivel de empleabilidad. No sé si en este punto mi compañero Julio quisiera intervenir y contarnos también un poquito de lo que se ha preparado de parte del sistema de información y segmento del egresado para la semana del egresado. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, a Camilo, a Sonia, a Yui, a Nelson, espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Saludar a todos nuestros egresados de la Universidad Estatal. Primero, comentarles un poco que sí, pues lastimosamente, este año nos tocó realizar la gran mayoría de nuestros eventos de manera virtual, pues, debido a esta coyuntura de la pandemia que nos nos ha permitido que nuestros egresados se encuentren con su alma mater de manera presencial. Bueno, hay una serie de eventos, ya como lo ha comentado mi compañero Nelson, muy importantes, de gran relevancia, que tienen y tocan temas de emprendimiento, empleabilidad, temas académicos, temas investigativos, y creo que, bueno, con eso se cumple la misionalidad del programa de egresados y también de nuestra alma mater de la Universidad Estatal, Francisco José de Calas. Dentro de esos eventos, pues, me resalto unos muy importantes, por ejemplo, la importancia de la obtención de la tarjeta profesional por parte de los egresados de la Universidad Estatal. Este evento se está llegando con la CEM, con el COMIA y con otras entidades también. Tenemos un evento muy interesante que vamos a realizar con el Observatorio Astronómico de la Universidad Estatal, que se va a llamar Observando el cielo desde latitud con egresados. Este evento se va a llevar a cabo en vivo, en el observatorio, que se encuentra en la abanilla de Payway, pues, la idea es que nuestros egresados puedan mirar, realizar una observación solar, mirar la OEA Celeste y hacer un taller de espectro-media. También vamos a hacer algo muy interesante, que es el foro conmemorativo de los 70 años de ingeniería forestal. Recordemos que es una de las carreras más antiguas de la Universidad Estatal y, bueno, por ende, pues, ya se le da una conmemoración desde la tercera semana del egresado. Importante mencionar que la Universidad Estatal es pionera también en estos temas de política pública enfocada en la bicicleta a través del Plan de Movilidad Sostenible. Queremos realizar un evento que se llama La Bici, que está de moda con la Universidad Estatal y, bueno, acá lo estamos trabajando de la mano con el Sistema de Gestión Ambiental y también con la Universidad Institucional para traerles a nuestros egresados una charla de muy alto nivel en la cual está enfocada la bicicleta, que creo que a través de la pandemia ha sido un medio de transporte masivo que está cogiendo mucha importancia en la actualidad local, nacional, regional y nacional. Bueno, otra actividad importante es la tertulia virtual de egresados, la cual vamos a realizarla con el apoyo de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la cual también es una educación, una IES de educación superior pública y con la cual venimos trabajando ya desde hace un año llevando también muchas charlas a nuestros egresados en materia de emprendimiento, empleabilidad, investigación, docencia, entre otras cosas, pero ya no en un espacio solamente de la universidad, sino a un nivel interinstitucional en el cual también se comparte el espacio por varias universidades de Colombia. Importante mencionar que para el sábado 4 de diciembre pues tenemos nuestra franja cultural y musical, como ya lo mencionábamos, en la Plaza de los Artesanos ya habíamos realizado el Festival Musical de la Universidad Institucional, el cual fue un evento que se realizó en vivo, contó con la participación de bandas de egresados de nuestra universidad y pues tuvo muy buena acogida, sin embargo pues de ello pues otra vez a las restricciones tenemos que innovar y irnos por el lado de la virtualidad, pero vamos a hacer una serie de eventos con bandas también de egresados de la universidad y entre ellas pues contamos con Azar Paralero, La Bregadera, vamos a tener también un espacio muy interesante, el cual es el psicoanálisis de una obra musical latinoamericana, el cual va a estar a cargo de un maestro y bueno pues ese día vamos a esperar, o bueno, esperamos que todos nuestros egresados, invitación muy cordial para que nos acompañen en esta semana, que es el 29 de noviembre al 4 de diciembre, no lo olviden, por los canales de difusión, de comunicación del programa de egresados y de la Universidad Institucional Francisco José de Calder. Doy la palabra a Camilo. Gracias. Caro. Gracias. Pues con los muy buenos días a nuestros invitados, a Nelson y a Julio, mi pregunta para Nelson es sobre, hemos hablado y está muy interesante esa programación para estar muy atentos los egresados de la Universidad Distrital, pero háblenos sobre ese objetivo general que tiene este encuentro, este evento, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretenden de nuevo con este encuentro? Que sabemos es virtual, pero seguramente va a tener el mismo éxito que ha tenido en años anteriores. Oye, qué pregunta tan genial, bueno, te cuento, no voy a extenderme mucho, voy a tratar de ser muy puntual para contestar tu pregunta, pero creo que es necesario de pronto hacer un breve contexto, y de pronto para todas las personas que nos escuchan y se preguntan, bueno, ¿qué es la semana del egresado? Y bueno, yendo un poquito más atrás, ¿qué es el programa de egresados? Te cuento que pues básicamente nuestra misionalidad como programa de egresados es hacer seguimiento a la actividad profesional de los egresados de la Universidad Distrital, también apoyar su actividad profesional, el tema de empleabilidad, de emprendimiento, el tema de retorno de esas experiencias hacia la universidad. Es lo que señala la normativa, la ley. Sin embargo, digamos que la ley lo que nos dice es cómo la universidad tenía que hacerlo. Ya es como tal potestad o autonomía de la universidad y del programa de egresados empezar a determinar esas dinámicas que de alguna manera nos ayuden a generar esos espacios de integración y acercamiento con nuestra población de egresados. Es así que surge como tal la semana del egresado como una propuesta que pues en principio no era muy grande, pero tuvo un buen éxito, ya lo comentaba Camilo al inicio de la entrevista. Y pues dijimos, bueno, vamos a hacer un encuentro masivo de egresados donde ellos puedan acercarse a la universidad y sentirse par y renovar esa identidad que pues muchas veces se ve un poco afectada, un poco devaluada. Entonces queremos generar esos espacios y que esa semana del egresado tenga varios intereses o que aborde varios puntos de interés, que no solo sea el tema de pronto de conferencias, de pronto el tema serio, protocolar, sino que también involucre varios espacios a nivel cultural, artístico, como lo mencionaba Julio, deportivo, porque en la segunda semana del egresado hubo un match deportivo. El tema también de empleo, de emprendimiento, el tema de acercamiento, de interacción, de la música, de bueno, el tema de generar como esa colectividad, de ese sentido de identidad. Entonces básicamente pues esa es como la intención de la semana del egresado, generar como tal esos espacios donde los egresados puedan anualmente, porque les comento entre otras cosas que pues la semana del egresado la idea es desarrollarla de manera anual, según lo estipula también la resolución 136, que se desarrolle de manera anual y que los egresados esperen cada año que sea su semana para que ellos puedan acercarse nuevamente a la universidad. Obviamente pues digamos que no es limitante, ellos pueden acercarse cuando lo deseen, aquí nosotros siempre tenemos los brazos abiertos para todos nuestros egresados y egresadas, pero de todas maneras que sea un espacio, que sea bien representativo, que se vuelva bandera, ícono y pues que pretendemos constituir anualmente con el apoyo de cada una de las facultades. No sé si eso de pronto contesta a tu pregunta. Sí, perfecto Nelson, muchas gracias. Yo quería centrarme en el aspecto que se va a abordar dentro de esta semana y es la empleabilidad y también el emprendimiento. Siempre que cuando se sale de la universidad se piensa qué voy a hacer ahora, en qué voy a trabajar, a qué me voy a dedicar. Y bueno, ¿cómo se va a abordar estos dos aspectos? El emprendimiento que digamos es una modalidad laboral, cada vez se está desarrollando mucho más, cada vez se hace mucho más evidente, sobre todo en los jóvenes de ahora que salen y no quieren tener jefes y no quieren hacer empresa. Y cómo se va a abordar también el tema del empleo. No sé si Julio nos lo pueda contestar. Sonia, creo que mejor le dejo esa respuesta a mi compañero Nelson, porque él es el líder de emprendimiento y maneja más los temas de empleabilidad. Entonces le doy la palabra a Nelson. Perfecto, Nelson. Gracias, Julio. Bueno, ahí ahorita le hacen una pregunta a Julio también para compensar rápidamente. Te comento, sí, nosotros hemos identificado que el emprendimiento genera gran interés. De hecho, lo que tú manifestabas es completamente acertado. Hay egresados que dicen, no, yo no quiero de pronto ser empleado, quiero tener de pronto mi propia empresa, mi propio emprendimiento, mi propio proyecto. Sin embargo, digamos que existen una serie de barreras o dificultades. Y digamos, bueno, voy a empezar a nivel de emprendimiento. Una de las mayores dificultades o de las que te mencionaba es el tema del desconocimiento. Hay un ecosistema de emprendimiento, todo un grupo de entidades que de alguna manera ofrecen una serie de servicios, de espacios, de convocatorias, de proyectos que muchas veces se pierden es por el tema de que no se conocen. Entonces, digamos que lo que entramos a hacer nosotros o el papel que entramos a jugar nosotros como programa de egresados es generar esa canalización, ese contacto con estas entidades, estar súper atentos a todas esas oportunidades que están disponibles, como lo te mencionaba, a nivel de Fondo Emprender. Hay veces hay una convocatoria de la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico. Nos invitaron recientemente al lanzamiento de Bogotá Imparable, que fue en la Feria de Encor Feria. El tema de, se me olvida, Bogotá Ruta E, que también fue un evento con la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico. Son oportunidades que nosotros estamos ahí, que tenemos como tal en nuestro radar y lo que nosotros hacemos es canalizarlas hacia nuestra población de egresados con el Proyecto Emprendido, que pues es un proyecto que te mencionaba, o bueno, que no sé si mencionaba, pero es un proyecto que es muy nuevo, que básicamente lo que pretende es canalizar todos esos espacios bajo la bandera del emprendimiento. Entonces, digamos que las personas que sean egresados de la universidad pueden estar atentos como tal al movimiento de Emprendido, de enterarse de qué convocatorias están disponibles a nivel del SENA, a nivel de Impulsa, a nivel de la Cámara de Comercio, a nivel de todas estas entidades que te mencionaba. Entonces, digamos que a eso nosotros le apuntamos. Obviamente nosotros a nivel de emprendimiento también hacemos otras dinámicas que no nos quedamos simplemente en canalizar espacios, sino que pues también proponemos y generamos dinámicas de integración, de articulación. Estamos manejando una propuesta de una maestra virtual, que básicamente es por redes sociales, donde pues constantemente estábamos compartiendo diferentes emprendimientos, queríamos desarrollar unos eventos así de manera presencial, pero no se pudo este año, nos toca para el siguiente. Y bueno, te cuento rápidamente a nivel de empleabilidad, para no extenderme mucho, está el consultorio de empleabilidad, que es un proyecto muy bonito que básicamente lo que pretende es complementar esa formación que un estudiante recibe en su carrera universitaria con de pronto esas competencias, esos vacíos que de pronto hayan podido quedar a nivel de pronto de competencias socioemocionales. Entonces, no sé, los muchachos y nosotros como egresados, porque yo me incluyo, yo soy egresado, salimos preparados muy bien a nivel técnico, sin embargo podemos fallar un poco a nivel de competencias blandas, de pronto cómo presentar una entrevista, de pronto de cómo superar un filtro, cómo hacer uso adecuado de las herramientas para búsqueda de empleo. Entonces, básicamente a eso nosotros le apuntamos con el consultorio, a brindar esa complementación de la formación académica, a brindar esas herramientas para que los egresados y futuros egresados puedan aumentar sus probabilidades de encontrar un empleo y pues no que solo que sea un cualquier empleo, sino que sea un empleo que de alguna manera satisfaga sus expectativas en la medida de lo posible. También generamos espacios de acercamiento con entidades que se constituyen como potenciales generadoras de empleo, entonces se desarrollan los encuentros virtuales de oportunidades y en la segunda semana del egresado se desarrolló una feria laboral presencial, donde pues básicamente contactamos, hacemos el ejercicio de contactar a todas estas entidades que de alguna manera ofrecen vacantes, puestos para nuestros egresados y generamos un espacio de acercamiento con ellos, con los demandantes y los ofertantes. Básicamente pues eso es lo que nosotros hacemos como programa de egresados a nivel de empleabilidad y de emprendimiento. Muchas gracias Nelson y ahora mi pregunta es para Julio, que en este caso pues sería muy bueno que nos compartiera como esas estrategias que se adelantan para poder contactar a aquellos egresados que después de terminar de graduarse en la universidad se van y no vuelven, no se vuelven a comunicar con la universidad, de pronto hasta ignoran de que hay una oficina de egresados en la cual ellos puedan allí aportar también pues todos los avances que van logrando después de graduarse. Lo digo porque hay muchos egresados que llevan quizás muchos años de haber salido de la universidad distrital y son personas que han alcanzado grandes logros en las empresas donde están y quizás esos logros, esos conocimientos pueden enriquecer a los nuevos egresados de estas nuevas generaciones. Cómo hacer para alcanzar a contactar a esas personas que se han ido, me imagino que son muchos los que los egresados que ha tenido la universidad distrital, cómo poder recuperar y tener como un banco de información y de contacto y de un compartir de saberes con esas personas que ya salieron de la universidad y que no hacen parte del programa de egresados. Bueno, es una pregunta muy interesante, Judy. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando un poco de ese tema de la información de los egresados. Entonces hay que entrar un poco en contexto que la información de los egresados está descentralizada, no está organizada, muy bien organizada dentro de la universidad. Entonces uno de los proyectos que además de los que Nelson ha mencionado de emprendimiento y empleabilidad, tenemos uno que es el sistema de información y seguimiento al egresado, el cual pues es un proyecto, el cual es una herramienta gerencial que le va a permitir a todas las dependencias de la universidad, a las secretarías académicas, a los proyectos curriculares, tener la información de los egresados actualizada y centralizada solamente en un solo sitio. Entonces con eso, ¿qué es lo que buscamos? Que todos los egresados que tenemos en la actualidad, pues estén en un solo sitio, en una sola base de datos con el fin de nosotros saber cuáles son los intereses de ese egresado, si ese egresado le interesa en temas deportivos, culturales, le interesa el emprendimiento, la parte laboral, que es muy importante, porque hay que mencionar que el egresado no solamente de la universidad institucional, sino de la gran mayoría de universidades, sale de la universidad y pues está enfocado es en la búsqueda de trabajo. Entonces lo que nosotros queremos buscar, no solamente con los proyectos de emprendimiento, empleabilidad, es que el egresado vuelva al alma mater y que se sienta representado por nosotros. Entonces una de las estrategias es crear ese sistema de información y seguimiento al egresado. Vamos a tener a los egresados de una u otra manera georreferenciados, no solamente a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Esto con el fin de crear una red colaborativa de egresados, la cual permita que los egresados pues mantengan una comunicación sinérgica con otros en temas de intereses en común. Creo que es importante establecer muchas estrategias para que nuestros egresados no se pierdan. De hecho hay mucho talento. Uno ve que el egresado de la universidad digital está en varios campos, en el campo artístico, en el campo ingenieril, hay mucho campo y ellos están representándonos muy bien, pero la universidad tiene que hacer un gran esfuerzo para que estos egresados destacados y no destacados vuelvan a casa a través de qué estrategias. La semana del egresado, que es una estrategia en la cual nosotros lo que buscamos es que el egresado vuelva a su casa, que nos cuente cómo ha sido su experiencia de vida en el campo profesional, cultural, artístico, en donde se desempeñe y que sienta un acompañamiento de parte de la universidad. Hablamos de este tema, por ejemplo, el emprendimiento, un poco metiéndome en el tema de Nelson, pero vemos que otras universidades como la Universidad de Los Andes tienen unos semilleros de emprendimiento bastante fuertes. ¿Pero por qué? Porque hay una organización institucional que permita que los egresados puedan participar de esos escenarios. Entonces acá estamos tratando de hacer lo mismo para que nuestros egresados crean en su universidad, que no solamente la vean como un sitio donde hubo una experiencia vivencial académica, sino que sea un sitio, un espacio donde se pueda realizar una experiencia vivencial, laboral, de emprendimiento, entre otros. No sé si les respondo la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Han sido supremamente claros Nelson, Julio. Y yo quería, digamos, abordar un poquito o profundizar un poco en lo que ya han dicho y creo yo que tiene que ver tanto con el emprendimiento como con el seguimiento, como con esa búsqueda activa, como con esa relación que hay siempre tan cerca con los egresados, incluso dentro de los futuros egresados, ¿no? Que son nuestros estudiantes que aún no están activos porque seguramente muchos de ellos también pues tienen alguna idea de emprendimiento, por ejemplo, a nivel familiar o sale, digamos, de un proyecto de investigación o sale del trabajo, por ejemplo, que tenemos con la OTRI o que tenemos allí con el CIRC. O sea, pueden salir proyectos de emprendimiento que desde incluso las aulas o desde los semestres siendo estudiantes pueden comenzar a desarrollarse. Y también muchos han hecho uso, y me corrige Nelson, me corrige Julio, de estas actividades, por ejemplo, que se hacen para los egresados, muchos estudiantes ya las han aprovechado. Por ejemplo, yo recuerdo una actividad que se dio en la segunda semana del egresado con el tema de las hojas de vida, ¿no? Porque podemos habernos graduado hace 20 años pero tenemos quizás muchas falencias, por ejemplo, en desarrollar o elaborar ese documento tan importante pues que es nuestra carta de presentación ante las empresas, ante el sector productivo, ante la academia, ante muchas cosas. Y no solamente en esas actividades participar en egresados sino también estudiantes. Digamos, ¿cómo podemos, evidentemente el programa de egresados está dirigido a los exalumnos? Pero ¿cómo también podemos comenzar a trabajar en esos próximos exalumnos? En esa materia prima que también tenemos con nuestros estudiantes, por ejemplo, en el tema de esos emprendimientos que salen o de esas hojas de vida que pueden llegar a presentar. O sea, ¿cómo se va a generar? Y si de alguna manera en esta tercera semana pues también habrá campo, ¿no? Para esto, para que sea aprovechado. No sé si me extendí mucho, Nelson, Julio, si me pueden responder desde ese punto de vista, ¿no? Desde el seguimiento de la información y desde el emprendimiento también para vincular a ese gran estamento que son nuestros estudiantes. Vale, entonces si quieres yo te respondo lo primero desde el punto de vista de emprendimiento y ya le doy la palabra a Julio para que responda desde el punto de vista de la información. Entonces sí, te cuento que en todas nuestras actividades, de hecho nosotros hacemos la claridad de que egresados y futuros egresados. De hecho estamos en los proyectos que estamos manejando el programa de empleabilidad. Y de hecho el título es así, programa de empleabilidad para egresados y futuros egresados. Entonces se tipula los proyectos que está el consultorio de empleabilidad, el tema de la inserción laboral y el tema de la caracterización al egresado, que le apuntamos a que a futuro sea un observatorio, pero pues por el momento se llama caracterización egresada. Y de hecho nosotros en nuestro quehacer siempre hemos tenido en cuenta como tal esta población y siempre hemos estado abiertos a que los futuros egresados sean partícipes en estos espacios que nosotros generamos y en cualquier espacio realmente digamos que usualmente es frecuente que nosotros hagamos contacto con algunos docentes, los invitemos a algunos eventos, por ejemplo en el caso de emprendimiento, mira profe hay una capacitación de sensibilización de emprendimiento para que invites a otros estudiantes. Y nosotros cumplimos con ese tema de enviar la información. Obviamente digamos que uno de los retos más importantes que tenemos es fortalecer cada vez más este tema porque los futuros egresados, como tú lo mencionas, son pues fundamentales porque van a ser egresados ahora y qué mejor que ellos se enteren de todo esto que se está desarrollando antes de graduarse y no después de que ya se han ido y que ya tienen otras cosas en mente. Eso a nivel de emprendimiento, de empleabilidad, igualmente en los eventos y asesorías del consultorio siempre se tiene la invitación y los estudiantes son totalmente bienvenidos, aquellos que o de pronto que ya están a punto de dar ese salto laboral. Pero no importa si estás en primer semestre y quieres ingresar a una capacitación del consultorio o asistir a la semana del egresado, están totalmente invitados. Obviamente digamos que las temáticas que se manejan pues son pues para personas que pues están en ese tema de vinculación laboral. Entonces de pronto una persona de primer semestre puede que no le interese tanto porque está con otras cosas en la cabeza, pero pues puede participar. Uno no sabe, se puede dar el caso que esté trabajando, que esté haciendo cualquier cosa, pero totalmente abierto a los espacios. Entonces eso por ese lado. Entonces ahora sí digamos que para complementar la respuesta. No sé si Julio quieras intervenir y comentarlo del punto de vista de la información. Gracias Nelson. Sí, acá estaba tomando atenta nota porque es una pregunta muy importante. Creo que es importante mencionar que la comunidad universitaria, cuando hablamos de la comunidad universitaria estamos hablando de un gran nicho de personas que hacen parte de nuestra universidad en la cual están los docentes, están los administrativos, están los egresados y están los estudiantes y también hay otras personas que representan la comunidad universitaria. Entonces bajo ese estándar yo creo que tiene que haber una sinergia en toda la comunidad universitaria. Entonces los estudiantes apenas terminan la materia se vuelven futuros egresados y después se vuelven regresados una vez tienen su título profesional. Entonces creo que es importante realizar una dinámica la cual permita que los estudiantes desde los primeros semestres se vayan orientando al mercado laboral. Y esto se hace no solamente con el mejoramiento de las mallas académicas, sino con la dinámica que hay afuera en el mercado a través de las asociaciones gremiales, las cuales también toman y dan un diagnóstico de cómo está el mercado laboral en los diferentes sectores en los cuales están ubicados nuestros egresados. Es así que es una sinergia la cual tiene que representarse también y materializarse a través de diferentes estrategias, si lo podemos llamar así, como lo que estamos realizando acá en el programa de egresados con la futura bolsa de empleo egresados. Entonces lo que nosotros queremos es que los estudiantes también, los futuros egresados y los egresados puedan visualizar ofertas laborales, puedan realmente empaparse de cómo está el entorno laboral y el mercado y cómo está la demanda de trabajo en sus campos específicos. Entonces es importante mencionar que sí, se va a crear como un banco de hojas de universidad también, pero orientado en una bolsa de empleo. Entonces esto era lo que quería mencionar como para complementar un poco a mi compañero Nelson. Claro, es muy importante, ¿no? Esas dinámicas desde el inicio de mi formación académica, como decía Julio, ¿no? Son futuros egresados, pues evidentemente hacen parte o harán parte los estudiantes de ese estamento mayor, ¿no? Que tiene nuestra universidad distrital. Cuando hablamos de estamento mayor es porque es el estamento más grande en el número de egresados que me corrigirá Julio o Nelson, cerca de los 100 mil, a los 100 mil egresados que tenemos en nuestra universidad distrital. Así que por eso hablamos del estamento más grande. Y bueno, volviendo, Nelson, Julio, a las actividades, ya digamos hablamos de esos propósitos, de esos objetivos, de la importancia de las diferentes dinámicas que se tienen. Pues vamos un poco a las actividades porque hablamos de 29 de noviembre, ya en 10 días iniciaría esta tercera semana del egresado. Ya hemos hablado en materia general de lo que tendremos, ¿no? Esos espacios interesantísimos. Y hablamos también de la virtualidad. O sea, lastimosamente no podemos todavía reencontrarnos y estar como en ese año 2019, por ejemplo, que fue tan especial que nosotros acompañamos desde la UD esta segunda semana del egresado, un sábado fantástico allí en la plaza de los artesanos con muchas actividades, con nuestros exalumnos. No podemos todavía, pero bueno, estaremos ahí por medio de plataformas virtuales. ¿Cómo se va a hacer toda la dinámica, por ejemplo, de conectividad, el tema de participación de las diferentes actividades? ¿Hay algunos links de inscripciones o van a ser abiertos? Digamos, un poco hablar de esa logística tan importante para irnos ya programando, ¿no? Y digo, irnos programando nosotros desde la emisora, ya quisiéramos ser egresados de la gloriosa Universidad Distrital. No, igualmente ustedes están invitados. Creo que Julio va a decir algo, entonces si quieres Julio, dale y... Sí, dale. Y me complementan, Nelson. Mira, digamos que hay algo muy interesante que a través de la resolución en la cual se aprobó la semana del egresado, es un granito, ¿por qué? Porque permite que las diferentes facultades de la universidad se puedan integrar. Entonces, se ha creado un espacio, un grupo de trabajo a través del WhatsApp en las cuales tenemos integrados a todas las facultades, ¿para qué? Para que podamos hacer eso que tú mencionas, una logística que permita trabajar en sinergia y que de una u otra manera permita generar un gala y gala tanto para el programa de egresados, para los proyectos curriculares, para las facultades, entre otras cosas. Digamos que quería nada más hacer ese apunte, le doy la palabra a mi compañero Nelson, el cual va a hablar un poco de la dinámica técnica que nos está llevando acá. Listo, Julio, muchas gracias. Y rápidamente, sí, destacar el papel antes de eso, destacar el papel del comité organizador, de todas las facultades, representantes que fueron asignados al comité, Dolly, María Fernanda, Angélica Osorio, Yuri y bueno, entre otras personas que están ahí colaborando en el comité organizador de la tercera semana del egresado. Rápidamente a nivel de dinámica te cuento que estamos manejando un enlace de descripción, un link de descripción, básicamente es muy sencillo, ya el link lo estamos difundiendo de manera masiva por nuestras redes sociales y también todas las facultades. Entonces, básicamente en ese link las personas que van a encontrar, pues básicamente unos datos muy básicos, datos generales, datos de identificación de pronto de qué carrera son, de qué facultad, esto que nos permite de pronto mejorar y segmentar un poquito mejor la población para futuros espacios y eventos y poderlos invitar, claro, que está ahí, tenerlos en cuenta. Bueno, después de iniciar toda esta información básica, ya las personas van a poder encontrar primero en un primer momento lo que son los eventos especiales. Entonces van a poder, en una opción de casillas, ellos pueden seleccionar qué eventos especiales les interesa que sean o que se les envía la invitación. Entonces, básicamente, en eventos especiales está el seminario de empleabilidad para el éxito de liderazgo, un taller de emprendimiento con apps.co, que es un programa de impulso a Colombia que va enfocado como tal emprendimiento de base tecnológica, que es un taller de cuatro horas certificado donde los asistentes van a poder tener un obsequio, el seminario que mencionaba empleabilidad también es certificado y, finalmente, pues, como otro evento especial, la Franja Cultural Musical de Egresados 2021, que también es un evento especial que tiene unas dinámicas muy interesantes. Ya después las personas van a poder encontrar día a día el cronograma de todos los eventos y poder seleccionar los eventos a los cuales les interesa que se les envíe la invitación, en el sentido de que muchos de esos eventos son en salas privadas en Zoom. Que, pues, aquí aprovecho y mando un saludo a Rita, que nos está brindando un apoyo gigante en este tema. Entonces, eso nos está facilitando todo el tema logístico. Entonces, claro, están las personas que marquen los eventos. Ya después nosotros hacemos como tal el análisis de esas inscripciones y, pues, dependiendo, digamos, a los inscritos a cada evento se les envía la invitación. Obviamente hay unos, te cuento que hay unos eventos que si son abiertos, si son en vivo, transmisiones en directo, unos por YouTube, por ejemplo, el del Ministerio de las TICs es por YouTube. El de la oferta académica es por Facebook Live y hay otros eventos que creo que está desarrollando el compañero Julio que también son por transmisiones en vivo. Entonces, digamos que a estas personas que los marquen, de todas maneras, se les envía la información por correo electrónico para que puedan conectarse y, pues, estar atentos para participar de estos espacios. No sé si eso responde pronto a tu pregunta, Camilo. Claro que sí, claro que sí. Estaremos muy atentos. Igual, pues, faltan estos 10 días, como lo mencionábamos. Vamos a estar informándole a toda la comunidad, a la ciudadanía en general, que también se interese por estas dinámicas a través de nuestra página, la www.distrital.edu.co, a través de nuestras redes sociales, así es esa sinergia, ¿no? Porque se unen diferentes dependencias, diferentes espacios en la universidad, evidentemente, para publicitar y para estar muy atentos de toda la información que se dé en el marco esta semana, esta tercera semana del egresado. Y ya para terminar, Julio, Nelson, queríamos también preguntar, hay un país invitado, que es Perú. ¿Por qué Perú? ¿Qué importancia tiene Perú? ¿Y qué nos puede aportar precisamente este fantástico país a la tercera semana del egresado? ¿Hay algún tipo de conexiones laborales? ¿Hay algún tipo de espacios que se ofrecen desde allá? O sea, ¿por qué tenemos a Perú? Que es, digamos, la gran novedad, ¿no? En la primera y en la segunda no habíamos tenido país invitado y en este sí. Esto me parece supremamente interesante. Bueno, aquí me permito de pronto responderte rápidamente, igual si Julio quiere complementar algo también. Entonces, rápidamente, te cuento que el año pasado, antes de que empezara todo este tema de COVID y ese tipo de cosas, nosotros sí tenemos proyectado la tercera semana para septiembre del año pasado. Y queríamos darle un tinte internacional. De hecho, ya estábamos en conversaciones con el Centro de Relaciones Institucionales SERI. Y bueno, ya teníamos ahí unos países en mente y queríamos que fuera así presencial y en las plazas de los artesanos y traer miembros de estas universidades. Y creo que en ese entonces la propuesta era Chile o Brasil. No estaba mal. No estoy seguro. Pero queríamos darle un tinte internacional de mayor trascendencia a la semana del egresado. Y bueno, ya sabes que por esta situación no se pudo desarrollar el año pasado. Y pues este año, pues bueno, si bien es virtual, quisimos continuar con el tinte internacional. Retomamos esta articulación con el SERI y pues propusimos países y pues con Perú ya habíamos tenido como tal un acercamiento. De hecho, el año pasado realizamos unos eventos muy interesantes con representantes, creo que es la Universidad César Vallejo, si no estoy mal, que es de Perú. Y nos han colaborado en algunos eventos. Entonces dijimos, no, pues invitémoslos. Ellos han sido unos aliados estratégicos muy importantes. Y si hagámoslos parte, como tal, de esta tercera semana del egresado. Y pues digamos, te cuento que aquí en adelante la intención es que cada semana el egresado tenga un país invitado para darle ese alcance a nivel internacional. Perfecto, Nelson. No sé si Julio nos quiera contar algo de Perú o ya está. Ya está todo clarísimo con lo de Nelson. No, yo creo que todo está muy claro. Importante. Algo que siempre nos ha generado como una expectativa y es que hay que generar lazos interinstitucionales y también hay que internacionalizar la universidad, ¿no? Creo que es muy importante traer, invitar no solamente países como Perú, sino países que también pertenecen a la Alianza del Pacífico a este tipo de espacios para que puedan mostrar también las dinámicas que han tenido en sus respectivos procesos institucionales. Entonces, yo complemento diciendo que la universidad distrital tiene que crecer en la internacionalización y es importante que todos estos países pues vengan a esta que es su casa, la universidad distrital. Perfecto. Entonces, ya tenemos el mapa, ¿no? Ya tenemos esos objetivos, esos propósitos, esas expectativas de esta tercera semana del egresado. Tenemos obviamente las actividades que también vamos a ir, insisto, reforzando a través de nuestras redes sociales para que vayamos agendándonos. Tenemos, por supuesto, a este país invitado, Perú. Y bueno, tenemos las ganas, ¿no? Las ganas de ya estar en esa tercera semana del egresado. Julio, Nelson, muchísimas, muchísimas gracias por presentarnos tan especialmente este evento que va a tener varios días de desarrollo del 29 de noviembre al 4 de diciembre que retoma una, digamos, una línea institucional que venía desarrollando de gran manera el programa de egresados, la universidad distrital con esa primera y segunda semana del egresado por pandemia. Evidentemente se vio trucada su realización el año pasado, pero volvemos, volvemos este año 2021 a la tercera semana del egresado. Así que estamos muy atentos desde la U90.4 FM Estéreo, desde, por supuesto, los estamentos de nuestra comunidad, pues, de esta semana. Y bueno, estamos ahí invitando, invitando siempre a todos a que participen. Nelson, Julio, muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estamos entonces al diálogo con Nelson Castillo y Julio Cardillo.